Oh, han habido noticias de guerra hoy. Inglaterra puede verse envuelta algún día. Candy. Puede ser que todavía estés en Inglaterra. Si pudiera cruzar el Atlántico otra vez, yo... Candy. Tus sonrisas, su temperamento, memorias de los días del San Pablo, nunca volverán, Candy. No podemos volver a esos tiempos. Terrence, un periodista quiere hacerte una entrevista. Voy enseguida. Candy. Ahora he escogido mi vida. No puedo volver. Espero que nada pase en Inglaterra. Hasta que nos lo vamos a encontrar, Candy. Primero de agosto. Alemania declara la guerra a Rusia. Tres de agosto. Los alemanes en guerra con Francia. Cuatro de agosto. Alemania también en guerra con Inglaterra. ¿Cómo estará Patty ahora? Estir debe estar muerto de preocupación. Candy. No se vale. Te has escondido de nosotras. Habías. Habías prometido leer un cuento. Tenéis razón. Nos prometí leeros un cuento. Un libro. ¡Vamos! ¿Trabaja bien la señorita frívola? Muy bien, señora directora. Mírela. El lobo abrió la boca y hacía... Ella se comporta como siempre. Alegre como ella es. Ella es muy popular entre los pacientes. En estos tiempos ella es el tipo de enfermera que más necesitamos. Es atorbe. Usted no debe caminar como le dijo el doctor Frank. Sentí un impulso concernido sobre el trabajo. Lo comprendo, pero ahora debe tener paciencia. Señor Daniel, ¿qué has levantado ahí? Tú, Candice, no te das cuenta de cuál sería el resultado si el señor Daniel camina ahora. A él tendrían que amputarle una pierna. Vuelva rápido a su habitación. Pero yo no me siento mal. Usted tendría que vivir con muletas de por vida, ¿entiende? Pero Flanny, él solo ha caminado dos, tres pasos. No tienes que ser tan... Tú eres demasiado negligente. Los pacientes son nuestra responsabilidad. Serás popular entre la gente, pero haz mejor tus deberes primero. Estás convocada a la oficina de la directora. Flanny. Flanny Hamilton, Judy Nets, Natalie Vince, Elena Nancy, Candice White, Andrie. Presente. No tenías que contestar. Las personas que he nombrado serán transferidas al Santa Juana de Chicago. A Chicago. El Hospital Santa Juana es como el padre de esta escuela. Se especializa en cirugía. Chicago. Steve Archie y Annie. Allí seguiréis un curso de especialización en cirugía. Así os volveréis útiles para el futuro. Debe ser para enviarnos a la guerra. Veréis que antes o después seremos enviadas al frente. Enfermera de guerra. Es una evidencia que allá es mejor estar preparada. Puede suceder que... Pero América no ha encontrado todavía una guerra. ¡Silencio! Cuando los heridos sufren, necesitan cura. No existen las fronteras. Tienen que aprender a que no se debe hacer ninguna distinción racial. Un ser humano es un ser humano. Un ser humano es un ser humano. Ella tiene razón. Los enfermos son todos iguales. Trataré de esforzarme. ¡Ups! Estoy contenta porque después del curso de la cirugía no tendrá más secretos para mí. Yo tengo mis dudas. El hospital será más triste sin Candy. Hospital Santa Juan. ¡Qué grande! Es cinco veces más grande que el San Josef. Y los médicos tienen diez veces más a un aire de preocupación. ¡Qué rabia! Comparto todavía el cuarto con Flanny. Flanny, voy a salir. Tengo unas diligencias que hacer. Vete hoy. Mañana estamos libres. Empezaremos a trabajar el lunes. No hay nadie. Sin embargo, me habían escrito que... ¡Ah! ¡Candy! ¡Bienvenida, Candy! Archie, Stier, Annie, Candy. ¡Qué alegría volver a verte! Yo también, Annie. Hemos leído y releído tu carta. No nos llegábamos a creer que venías a Chicago. Esto es un regalo para ti. ¿Qué es? ¡Qué bonito! Un cártel que se transforma en una sombrilla. ¡Bienvenida, Candy! ¿Estás bien, Candy? Sus inventos terminan todos igual. ¡Ay! Candy, hoy debes estar libre, ¿verdad? Sí, mañana tengo que estar en el hospital a las 20 horas. Ahora puedes dormir con Annie en la mansión Andri. ¡Qué bien! Dos días enteros para nosotras. ¡Guau! ¡Qué edificios sanaltos! ¡Ah! Mira, es el escudo de armas de los Andri. ¡Y allí! Algunas de las industrias más importantes de Chicago son propiedad de los Andri. ¿Qué? ¿Por qué tienes esa cara, Candy? No lo sé, quizás porque el tío Willian es una persona importante. La persona más importante que yo conozca. Esa es la entrada principal, seguiremos a pie, es más agradable. Pero, es regia, nunca había imaginado nada. Igual llegaremos a visitarla entera antes de que anochezca. Exagerada. La recorreremos en media hora. Ja, 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 ja. No me lo llego a creer. Es la casa más lujosa que jamás había visto. ¿El tío Willian está aquí? No, él viene por aquí, raramente. Ah, bien. Finalmente estoy de vuelta. Neil necesita el coche. Ah. ¿De dónde apareces? Creía que estabas muerta. Yo pensaba lo mismo de ti. Elisa, ¿estás lista? Ah. Ah. ¿Qué hace ella aquí? También aquí viene a fastidiar a esa huérfana. No hay esperanzas de podernos librar de una chica igual. Styr, ¿quieres salir? No tengo tiempo que perder. Vamos, Elisa. Esperaré. Espera. Echaré un poco de perfume. Siento olor a establo. Tss. 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 Iros al diablo, brutos maleducados. Qué mala suerte haberlos encontrado. Hmm. No te preocupes. Ahora dime, Candy. ¿Es verdad que te fugaste del colegio en Londres para volver al hogar de Pony? Sí, tía Elroy. Y ahora estoy estudiando para enfermera. Dios mío. ¿Qué será del buen nombre de los Andri? Styr, quizás no deberíamos haberlas encontrado a Candy y a la tía Elroy. Pero era inevitable, desgraciadamente. No perdonaré jamás a William por haber adoptado a una chica igual. ¿Dónde está el tío William ahora? No lo sé. Fuera de mi vista. Sí, disculpe. Lárgate, pequeña. Sí, señorita. Vete. Dios mío, me va a dar un patatús. La tía Elroy no ha cambiado en nada. Disculpa, Candy. Quizás no habríamos debido. Es posible que la tía Elroy jamás sea un poco amable con Candy. No pensemos más en eso. Te acompañaremos a un lugar bellísimo. ¿Dónde? Es un secreto. Habríamos debido ir con Patty, pero mientras llega iremos nosotros. ¿Viene Patty? En su última carta escribe que habría venido pasado un mes. Inglaterra ha entrado en guerra, pero el peligro no es inminente. Qué bien. Tengo ganas de volver a verla. Deberías haber visto la cara de Styr al recibir la carta. Archie, seguidme. ¡Magnífica! ¿Puedo subir? Claro. Bravo, Candy. Ahora yo. Tranquila, Annie. Descenderé. La escalera. ¿Yo también subo? Sí, perezosa. Desde aquí la vista es maravillosa. Parece la casa de los siete enanitos. Pero dentro es más espaciosa de lo que pensaba. Sí. Y qué bien está decorada. Esa obra del jardinero la construyó cuando Annie y yo éramos pequeños. Después de nuestras travesuras nos escondíamos aquí. No me importa. ¿Era lindo, Anthony, de pequeño? Sí, mucho. Styr, te digo que yo también fui tan lindo como Anthony. ¿De qué estás hablando? Yo fui realmente lindo. También sin gafas. Ah. Ja, 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 ja. De pequeños éramos lindos. Lindos. ¿Qué dices, Annie? Sí, Candy. Pude imaginarlos como eran de niños. Recuerdo esta cabaña más grande. Nosotros somos los que hemos crecido. Tienes razón. Mira, los pájaros están sorprendidos. Unos pichones. ¡Pichón! ¡Qué paz! ¿Quién se llega hasta acordar de la guerra? Es verdad. Y pensar que precisamente en este momento, en algún lugar, se está combatiendo. Quizás nosotros también seamos llamados a las armas. Perdóname, Annie. No quería entristecerte. No digas eso, Archie. No hables de la guerra ahora. Annie. ¿Quién habría dicho que dormiríamos juntas en la misma habitación? Igual que en el hogar de Pony, ¿eh? Ja, ja, ja. ¿Por qué no vamos juntas la próxima vez? La señorita Pony y la hermana María se alegrarían. Yo también quiero volver a verlas cómo estará el hogar de Pony. Está como siempre. Nada ha cambiado. Soy demasiado deseando ir al hogar de Pony contigo. La señorita Pony no te reconocerá. Estás más linda, Annie. Es verdad, Annie. Está más y más linda. Hasta Elisa está más linda. Todas las chicas se vuelven hermosas cuando crecen. Yo debo ser un caso desesperado. ¿Candy, te gusta este vestido? Me lo hizo confeccionar Archie. Pruébatelo a ver cómo te queda. En verdad a mí los vestidos no me gustan mucho. Tú eres una chica, ¿o no, Candy? Pues deberías poner atención en tu aspecto. Póntelo. Vamos a hacer algunos cambios en tu estilo de peinado. ¿Y esos lazos? Ahí estás. Mira. Estás maravillosa. Pareces una gran señorita. Esto es tan distinto a mí. Estoy avergonzada. Algún día encontrarás a Terry otra vez. Para ese tiempo tú deberías vestirte decentemente. Ver a Terry. Archie. Archie, vamos. Tú también, Stier. No te retrases. ¿Qué es ese asunto a estas horas tan tempranas? Yo quiero ir a la ciudad. Yo quiero escoger un vestido para mí, el más bonito de la ciudad. Archie es el que tiene el mejor gusto de nuestra familia. Tú puedes decirlo. ¿Y qué hay de mí? Neil tiene algunos asuntos y necesito un conductor. Jamás en la vida. ¿No puedes esperar a mañana? La compañía de Brutwood a la que pertenece Terry llegará a Chicago. Yo tengo el mejor asiento. Seguramente tú querrías presentarte con el mejor vestido posible. ¿La compañía de Terry viene a Chicago? ¿Terry va a venir? Candy. ¿Es verdad que viene Terry, Elisa? ¿La compañía de Terry realmente viene a Chicago? No es asunto tuyo. Es de mala educación escuchar a escondidas. ¿Terry realmente vendrá? Nosotros nunca hemos oído nada de eso. Es verdad. Me lo dijo ayer mamá. Es un recital benéfico. Por eso no le han dado mucha publicidad. Terry va a venir a Chicago. Estoy de acuerdo, Archie. Ayúdame a escoger un vestido. Elisa, ¿dónde será el espectáculo? ¿Realmente piensas ir? Es pasado mañana, pero todos los billetes están vendidos. Oh, y hasta si quedara un billete tú no podrías ir. ¿Qué quieres decir? Oh, tiene un aire de maldad. Cuando se trata de Terry se irrita. Deja de aburrir y explícanos. Los billetes no se venden al público. Están destinados a la alta sociedad y a invitados de etiqueta. ¿Tú pensabas poder ir? Vamos, Alistair Archie. Ay, 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 ay. Ay, me duele mi estómago. Ay, mi cabeza. Será por el jamón que comí esta mañana. Lo siento, Elisa, pero no podré conducir. Yo no me siento bien. Son ustedes unos inútiles. Están bien, ¿qué tienen? Pero si hace un momento estaban bien. Archie y Steele. Estábamos actuando. ¿Viste la cara de Elisa? No sabía que Terry era actor. Nunca imaginé que tuviera algún talento. Ambos son muy buenos actores. Menos mal me había asustado. Tú querías verle nuevo, Candy. Sí. Tengo una idea. Elisa habló de invitados especiales. Entonces, en ese caso, la familia Andres seguramente recibirá invitaciones. Candy, iremos a ver a la tía Elroy. No te preocupes, todo estará bien. Archie, Steele. Estoy contenta por ti, Candy. Terry, en el puerto de Londres, en el hogar de Pony, yo no te pude ver. Pero esta vez es posible. No siempre es fácil amar a alguien. Puede ser que sufra más. Es por eso que me gustaría que compartiéramos la poca felicidad que hay. Chupi, Candy. Entonces, ¿tenéis los billetes? Claro. Debemos ser los primeros en la lista de invitados especiales. Parece que tenemos los mejores sitios. Así que debe tener billetes para todos nosotros. ¿De verdad? Candy, te dejo uno de mis vestidos. Pero la tía está de acuerdo para que yo vaya. Bien, yo pienso que sí. No es así, Archie. Evidentemente, tú eres oficialmente parte de la familia Andri. Iré en el balde, si no está de acuerdo. Iré en balde. ¿Por qué te sonrojas tú sola? Ah, me pregunto qué va a apelar a Terry. Puede ser que haya, haga de las patas del caballo. No, a pesar de todo, no. ¿Por qué te sonrojas tú sola? Ah, porque soy guapa, pero no deja de mirarme las pecas. Deja de mirarme así. Das un aire alegre, pero ¿quién dice que seas guapa? Candy, ella piensa en Terry. Ella debe estar en verdad enamorada de él. Lo supe después del debut. Pero cuando la miro... Yo amo todavía a Candy. Archie, de hecho tengo creado un invento soberbio si nos volvemos al lago. ¿Tú quieres hacerme caer al agua? Esa vez tú no te mojarás. Candy, yo te podría prestar un traje de baño. Pero vosotras no me tenéis confianza. A mí no me molesta nadar. ¿Tenéis un lago en el jardín? Calla, escóndete, Candy. Es la tía Elroyd. Esa agua estaba muy fría. Me hizo recordar al agua Pulo. Se parece al río Apulo, Dios mío. Una vez me metí al río Apulo y el agua me llegó hasta el cubo. Oh, Dios mío, la tía Abuela. Habían muchos peces y me estaban mordiendo las piernas, Dios mío. Oh, no. ¿Por qué gritas? Shh, cállate. Tía Elroyd estaba sentada sobre mi invento. Esa plataforma no me soportó. No sé qué sería, pero Dios mío. Está toda rota. No. Oh. ¿Qué es, Estir? Te lo explicaré. Es una cama submarina. ¿Una cama submarina? Esta cama está construida en material transparente. Nos tendremos adentro de la cama, se hunden el agua y podemos mirar los peces respirando. Esta cama es para dormir debajo del agua. ¿Qué has dicho, Archie? ¿Tú podrías fabricar una? Me gustaría verlo. Esta vez la haré de dos plazas. No, no me salpiques agua fría, Estir. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? ¿Tú no quieres trabajar en el hospital de al lado, Candy? Si eso sería mucho mejor. No puedo. Hay una chica con gafas así y no para... No, no para de repetirme que no hemos venido a Chicago para divertirnos. ¡Ah! ¡Qué horror! Nos vemos en el teatro. Está té... a la hora. ¡Je, je! Tengo que retomar mi seriedad. No es tiempo de divertirse. Me pregunto si Flanny está ya de vuelta. No está aquí. Su blusa no está dentro de su armario. Buenas noches, Flanny. ¿Ya estás? ¿Las vacaciones han ido bien hoy? Sí. Pero entonces, ¿por qué ese uniforme? No hay vacaciones para una enfermera. Y pienso que es importante adaptarse... e integrarse a un nuevo ambiente, ¿no es cierto? Sí. Y además, yo no he estado sola. Judy, Natalie y Elena también han pasado día visitando el hospital. Ah, parece que comenzaremos mañana. La permanencia de noche. De acuerdo. Mañana me toca a mí. Pasado mañana la harás tú. Pasado mañana. Terry y los actores llegarán pasado mañana a las ocho... horas. Y el espectáculo comenzará a las dieciocho en el teatro El Mor. Pasado mañana le permanecería la noche. El espectáculo de Terry. Buenos días, Judy. Buenos días, Natalie. ¿Una de ustedes podría reemplazarme mañana por la permanencia de noche? Por favor. Ese trabajo es tuyo, ¿no? Está de más esa pregunta. Elena, tengo un servicio y me preguntaba... No, olvídalo. Julie y Natalie me han... Ya me lo han dicho. Ellas no son simpáticas conmigo. Pero absolutamente necesario que yo vaya. Tanto peor no tengo elección. ¿Puedo hablarte, Flanny? ¿Podría reemplazarme para la permanencia? Es muy importante. Espero que sea una broma mientras otros lo hacen posible. Tú eres incapaz de asumir tu trabajo. El rey Lear. Voy a pasar noche arreglando y clasificando esos expedientes. Nada más que una media hora antes del principio del espectáculo. Si yo no lo veo hoy, no sé cuándo podré volver a verlo. Esta vez quiero absolutamente verlo. ¿Pero qué sucede, Candy? Va a comenzar dentro de cinco minutos. ¿Tú no la ves todavía, Annie? No. Puede ser que no pueda venir. Ella seguramente me lo van a reprochar, pero... Candy, perdona el retraso. Tenía miedo de que tuvieras un impedimento. Perdón. Vamos a nuestros asientos. Va a comenzar. Creo que estamos en primera fila. Candy, ¿qué haces tú aquí? Sí, pero tía es Candy. Alistair Archibald. ¿Quién autorizó a esta venir? Dios mío, ¿quién autorizó a esta chica venir aquí? Pero Candy es miembro de la familia Andri. ¿Dónde está el problema? Esa muchacha maloliente, Dios mío. No sé qué es esa muchachita. ¿Quién la autorizó a venir? Escuchad. No hay sitio aquí para una ladrona como ella. Yo no la autorizo. Vete a tu casa, Candy. Pero el tío William... Nada de Williams. Por favor, tía, solo esta noche. Tengo un amigo que actúa en la obra. ¿Un amigo? ¿Tú no te sobreestima demasiado? Terry te olvidó hace tiempo. Creo que ella suena demasiado... Parece que Terry mantiene buena relación con una actriz. Se llama Susana Marlow y es muy guapa, lo contrario a ti. Cállate un poco, Elisa. Por favor, tía, está fuera de cuestión. Si ustedes insisten, también los prohibiré mirar el espectáculo. Muy bien, yo también. Parad. Me iré. Candy. Candy, no por ahí. No puedo volver así. Después de abandonar mi permanencia, alguna parte donde yo pueda ver. Desde aquí veo los pies. Ay, no. Ese otro actor tiene zapatos de payaso, Dios mío. Gonila y Regan, os lo agradezco. ¿Y tú, Cordelia, qué piensas? Y la obra ya ha comenzado. Tengo que buscar un sitio rápido. Eh, usted. Este lugar está reservado a la persona. Salga. Está reservado al personal. Y rápido. Y no podré ver después de que vine hasta aquí. Solo personal. La escalera del técnico. Raylir, permítame desposar a su hija, Cordelia. Terri. Terri. Terri ha madurado. ¿Tiene un aire de confianza en sí mismo? Terri. Trabaja bien. Ese es el rey francés. Tiene razón. Él está brillante. ¿Sabe usted que hay una fiesta organizada por el alcalde ahora? Si tú estás espléndido, Terri. Eres el mejor. ¿Pero qué hace usted aquí? Perdón, debí extraviarme. Ya está. Van a salir. Le pediré un autógrafo. Terri también saldrá por aquí. Robert. Al fin podré ver a Terri y hablarle. Me acercaré. Pero para. No empujes. Por favor. Dejadme pasar. ¿Pero qué es lo que hace esa? Ah, es Terrence. Terrence está ahí. Terri. Mírame, Terri. Mírame aquí. Aquí, 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 aquí. Terrence. Terri, Terri. Terri. Terrence, eres maravilloso. Mírame, Terri. Terri. Todas las chicas miraban al increíble Terrence Cranchester. Empujaban y pisoteaban a Candy Squaid Andri. Ella no podía hacer nada para evitarlo. Gritaba con todas sus fuerzas, pero creyó que él la había escuchado. Habían tantas voces y Terri incluso creyó haber escuchado la voz de Candy. Terri. Terri, en serio, eres maravilloso. Mírame, Terri. Terrence, Terrence. Terri. Si él se sube, yo no podré verlo más. Vuelvete, Terri. Terri. Ah, Terri. Susana, un autógrafo. Terri, un autógrafo. Susana, apresúrate a subir. Terri, Terrence. Terri. Él no me ha visto, aunque se ha vuelto. ¿Tú no sabías que Terri mantiene buena relación con Susana? No. Estoy segura de que tú no me ignorarás. ¿O entonces fingió? Terri. ¿Qué te pasa, Terri? Nada. Ha sido un éxito esta noche. Has llevado... Has estado maravilloso. Dentro de esa muchedumbre quería escuchar la voz de Candy. Aunque eso es imposible. Yo tengo siempre su voz en la cabeza. Candy. Terri, en la escuela sobre la falsa colina de Pony, tú me dedicabas hermosas sonrisas en los campos de Escocia. No tengo derecho más a esa sonrisa, aunque estaba tan contenta de verte de nuevo. Yo al fin te había vuelto a ver. Eso se llama una fiesta exitosa. Señor alcalde, le agradezco la invitación. Robert. Es gracias a usted y sus actores que pueden realizar una fiesta soberbia. No, pero bebamos a la salud de Shakespeare y del rey Lear. Pero dígame ese joven que actuó en el papel del rey francés. Terrence. Él es nuestra estrella. Está rodeado de chicas jóvenes. Ay, Terri. Dios, cásate conmigo. Ay, esas botas. Dios mío. Ay, esas patas de bandera. Dios mío. Ay, Terri. Esa melena. Él no es muy sociable, pero seguramente es su caso. Él es nuevo Robert Hathaway. Lo veremos. Señor Terrence, ¿me barbelló esta noche? ¿Podría darme un autógrafo? Eh, sí. ¿Y a mí? Porque estoy así destrezado. Terri escuchó todavía su voz. Debo dejar de pensar. No podía ser Candy. Sir Terrence tenga a pasar unos días a nuestro chalet de Chicago. Oh, haría muy feliz a mi hija y a sus amigas. Tenemos un gran chalet. Estoy desolado, pero harto mañana. Parto mañana, digo. Oh, Elisa. ¿Al fin no me reconoces? Estoy encantada de verte. ¿Me permites? Elisa, ¿tú conoces al señor Terrence? Claro, nosotros éramos amigos íntimos. ¿No es así, Terri? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha regresado? Qué suerte tiene esa Elisa. Ignoraba que Elisa estaba con él en Londres. ¿Tú has vuelto sola? Sé que nos vemos desde hace tiempo. No nos vemos, pero... No me agarres así de fuerte. Respóndeme, Elisa. ¿Has venido tú sola? No, no. Con él es... Sir Archie. Archie... ¿Estir? Oh. Alistair Archibald. ¿Está todavía ella en Londres? Candy está... Para, Steele. Tú no necesitas responderle a un tipo como él. Dímelo. Dímelo. Suéltame, Terri. Es malo para tu reputación. Candy está en Chicago en estos momentos. ¿En Chicago? ¿Aquí? Sí, sí. Ella vino a ver tu espectáculo, pero como no estaba invitada, Candy vino a verme. Vino por mí. ¿Sabes, Terri? Candy estaba muy contenta de verte. Ella quería... ¿Dónde está ella en este momento? Ella está en el Hospital Santa Juana para ser enfermera. En el Hospital Santa Juana, enfermera Candy. Una futura enfermera. ¿Dónde vas, Terri? ¿Dónde vas? ¿No tendrás la intención de irte de fiesta? ¿No tendrás de irte de la fiesta que organizó el alcalde? Susana. Es absolutamente necesario que vea a alguien. Terri. Ah, ese Terri. Que le encuentra a esa pobre de Candy. Candy. ¿Quién es esa? Es esa Candy. Cochero. Al Santa Juana. Candy es un sueño. No lo es. No. Esa... Esa voz era de la... Era de Candy. Terri. Qué idiota soy. ¿Por qué no la percibí enseguida? Es aquí. Pero creo que no hacen más consultas a una hora como esta. No es grave, gracias. ¿Qué lugar parece el Colegio San Pablo? Vamos a vernos pronto, Candy. Sí. ¿Es por una urgencia? No. Vengo a visitar a una enfermera. ¿Viene a visitar a una enfermera? No le quitaré mucho tiempo. Déjeme verla. Qué guapo. Es guapísimo, me pregunto. ¿A quién viene a visitar? No. Es posible. Venga mañana. Solo un instante. Estoy desolada. Es el regalamento. ¿A quién quiere ver? Podemos darle un mensaje. Pero... Se lo ruego. Muchas gracias. Ella se llama Candice White Andry. Ah. Si es por ella, usted mismo puede darle el mensaje. ¿Por qué? Porque ella no está aquí. Si ella no está aquí, ahora ella va a volver. No sé cuándo volverá. Váyase, por favor. Escuche. Estoy seguro de que ella está aquí. Ella abandonó la permanencia de noche. Y no sé cuándo va a volver. No sé cuándo va a volver. No sé cuándo va a volverme a actuar. Pero como sus compañeras son idiotas. Ah. Ellas no deberían ser enfermeras. Todas son monstruos blancos. Al fin voy a esperar a... Ella está obligada a pasar por aquí. Para ir al dormitorio común. Ella quiere ser enfermera. Le va muy bien. Los recuerdos de la falsa colina Pony. Ella acostada sobre la hierba, subida a los árboles. Candy. Cuando se encerraron en una celda, observaba el cielo como hoy, pensando en ti. Si hubieras sido adulto... Si hubieras sido más adulto, nosotros hubiéramos podido partir los dos. La boca que movía sin cesar. La sonrisa de Candy. Los cambios de humor súbitos. Sonriendo y sin preocupaciones de nada. Y nosotros hubiéramos vivido juntos si fuera más adulto. Tengo frío en los pies. Perdió un zapato. No me había dado cuenta. No hace falta que vuelva a empezar. Vamos, Candy. Tanto peor voy a volver. Solo una última palabra. Terry, eres un pobre idiota. Te has vuelto sordo hasta el punto de no oír más mi voz. Susana Marlow. Cómo era de guapa. Ella es tan femenina. Tan elegante. Me gustaría ser como ella. ¿No lo sabías? ¿Lo de Terry y Susana? Terry te olvidó después de mucho. Ja, 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 ja. Perdón si le molesto. Perdón si le molesto. Es tan tarde. ¿Los actores de Strandford están aquí? Sí, están aquí, pero... Entonces Terry, ¿el señor Terrence también? ¿Quiere alguna cosa de él? Susana Marlow es más guapa de lo que pensaba Me llamo Candy, me gustaría ver al señor Terrence Candy, es necesario que vea a alguien Eso es imposible Él estaba muy fatigado y está descansando ya Sobre todo porque sus admiradoras lo han revuelto ¿Quiere dejarlo descansar? Por favor Sí, comprendo Yo no había soñado ni por un segundo que podía estar cansado Me voy Perdón por molestar, es tan tarde Le diré que una de sus admiradoras estuvo aquí ¿Admiradora? Sí, dígale que actuó de una manera admirable Y que espero que progrese para llegar a la cumbre Es tu culpa Terry Tú fuiste a verla sin mi permiso Lo siento Candy, yo también amo a Terry El día va a levantarse pronto No he podido ver a Candy Candy, espero que recibas mi mensaje Cuando le pedí al jardinero que te transmitiera un mensaje Buenas noches O mejor Buenos días ¿Qué hacen todas aquí? Sí Ya veo que se dieron cuenta que abandoné mi permanencia Perdona, era necesario que viera a alguien Trabajaré seriamente a partir de mañana No queremos escuchar tus excusas ¿Quién crees que eres? ¿Olvidaste qué dijo la directora? No olvides Tú no vas a Chicago para divertirte, torpe Ya sé Pero era una excepción No hay excepciones para las enfermeras Todavía felices de que lo hayamos percibido Es verdad Si las otras se enteran de esto Seríamos la deshonra para nuestra escuela Y más nosotras perderíamos nuestra credibilidad Tú no te mereces ser enfermera No comprendo cómo pudiste dejar tirados a los pacientes Mirad su ropa Si ella no tiene ganas de trabajar, que se vaya Yo quiero trabajar Y siento lo que hice Voy a trabajar más para reponerme Puff, pff ¿Más? Jamás te he apreciado Pero pensaba que tú hacías bien tu trabajo Me estaban regañando Me iré a dormir a la habitación de Judy Porque tú me disgustas Ya es el día Ya este día Gracias a ti pasamos la noche en blanco No le diré nada al personal Pero al menos Termina tu permanencia Todavía me hice detestar más Ese día Tú no mereces ser enfermera ¿Por qué no vas Enseguida? Ya no quiero dejarlo Es el camino que elegí Yo trabajaré más para recobrarme Me entiendo mejor con los otros Señora directora Pony Siento lo que hice Señorita Pony Siento lo que hice Señora directora El cuerpo humano está compuesto de Usted sangra mucho Pero la herida no es muy grave Hay que esperar a que la hemorragia pare Candy quiere ocuparse de los pacientes Que están allá Sí ¿Qué tienes pequeño? No llores Más bien Mírame Ponemos crema y una cura ¿Ves que no era tan malo? Ella no fue a dormir después Qué energía Estoy segura que Hace parecer que está bien En forma Por el momento pueden decir lo que quieran Hace falta solamente que haga lo mejor posible Cuando un accidente sobreviene por un arma de fuego Los productos a utilizar son ¿Estudes durante la pausa del desayuno? Medicina ¿Qué cambió? Yo espero por ti Que no dure solo un día Los productos a utilizar son Un señor me dio esta carta esta mañana Usted es Candy No es así Pero me olvidé de... Completamente ¿Qué será? ¿Un señor? Candy Esperaré delante del hospital toda la noche Candy Esperaré delante del hospital toda la noche Realmente estás en Chicago Tomé el tren de las doce Me gustaría verte Terry 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 vino al hospital para verme Él me esperó Tomó el tren a las doce Me gustaría verte ¿Qué hora es? La pausa comienza a las once treinta Si voy Si voy ahora Terry Chicago Es una pena que se vaya tan pronto Hasta pronto señor Robert Mira Susana ¿Ves Terry? Terry me busca Aparta Vine a decirte adiós Gracias Iré a verte a Broadway Solo no comprendo Ella no recibió mi mensaje Terry es la hora Voy Terrence ¿Buscas todavía a esa chica? No, Candy no vendrá ¿Tocó? Terry no deberías estar ahí Es peligroso Sí Candy Ella no ha cambiado Ella no ha cambiado Candy Terry Terry El uniforme te queda muy bien Candy Candy está en Chicago Sobre el mismo continente No necesito atravesar el océano Para verla Ah Puff Terry Terry estaba sonriendo Tú no has cambiado Terry Te prometo que iré a verte a Broadway Broadway No se dio cuenta De que salí Flanny ven rápido Parece que una de nosotras Deberá partir Para Europa al frente Una de nosotras a Europa ¿Quién deberá ir? ¿Ya lo decidieron? Si debo partir No volvería a ver a Terry En mucho tiempo Puede ser que nunca más Si fuese yo Si fuese yo Los aullidos de los fusiles Los heridos Los gritos de los muertos Son absolutamente necesarios A las enfermeras Me desperté demasiado tarde Seguramente es porque me pasé la noche en vela Terry solo Te vi un instante Pero te vi Sería bonito Si pudiera verlo Sería solo dos días No tres días Cinco días O quizás diez días Ah Señorita directora Ups Buenos días Fribola Visiblemente Tú te has levantado tarde Todas las alumnas Están reunidas En el despacho Sí señorita Es por la guerra Seguramente A causa de la guerra Pensaba que América No le concernía No tendría que haber sido enfermera Si designan Yo dimito Hacernos ir al frente Todas tienen miedo La única que No ha perdido Su sangre fría Seguiré su ejemplo Buen día Perdón por el retraso Veo que están Todas reunidas La razón por las que Las hice venir Seguramente Voy a enviar a una de ustedes Al frente Muchas enfermeras americanas Han partido ya Cuatro alumnas Del hospital Santa Juana Van a ir a Italia Y una de ustedes Partirá a Francia Una de nosotras A Francia No designaré A quien irá Voluntaria Entonces ¿Quién se presta Voluntaria? Si me presto Voluntaria Pero en ese caso No podré ver Más a mis amigos Stier Archie Annie Patty Veo que no Desde hace tiempo Tío William Señor Albert Terry también Quería verlo Una vez más Yo iré Señora directora Yo iré Entonces Estoy tranquila Las otras Pueden salir Tengo ciertas Cosas Que decirle Si señora Flanny Se prestó Voluntaria Sin vacilación ¿Qué haces Frígola? Apresúrate A salir No me gustaría Más tener Que llamarte Así Sí señora Qué valor El de Flanny Si no se hubiera Presentado Voluntaria Alguna Habría sido Designada ¿No? Es verdad Mis padres Hubieran llorado Los míos También Bien Bien Gracias.